¡Suscríbete! 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 Cuando se muera mi suegra Que era el cierre en boca abajo Por si se quiere salir Que se metamos abajo Se nos están pasando ya, eh Una vieja se comió Sacó y me dio de sardina Y toda la noche anduvo Sacando del culo espina Oye, no me claves bien, eh Es color, eh No es blanco y negro Blanco y negro lo tengo puesto yo, eh Cuidado, eh ¡Ale! Mi juguete fue un callado Un perro que hay un turrón Corría tras el bravo Entre Asturias y León Más todo no se perdí Porque entre ti no voy Así no voy a cantarle a mi tierra así Ven aquí a mi lado Mi morenuca Que quiero cantarle a mi tierra Yo estoy de Trillayo Yo estoy de Asturiano No ¿De dónde eres tú? De Ojedo Ah, de Ojedo ¿Cuánto de Asturiano eres tú? De Oje ¿De dónde eres? De Madrid No, tú eres de Abilé Este juego fue yo No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no